El video que no habías visto del tremendo golazo de Lionel Messi de tiro libre en los últimos minutos con el Inter Miami Así como lo puedes ver en este video, 5 veces necesita Lionel Messi para acomodar bien la pelota Aprovecha que el árbitro se encuentra de espalda, la picardía del mejor jugador de todos los tiempos Gana unos centímetros, acomoda la pelota y a continuación la manda al fondo de la red Cosas de grandes, la picardía del mejor jugador del mundo Aprovecha la distracción de los jugadores y del árbitro para mandarla al fondo de la red Para acomodar el balón, simplemente el goa del fútbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!